Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente Que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente En las navidades y el año naciente Mercedes Rincón Una comisión de la Cancillería Colombiana del Ejército y la Armada Nacional Estuvieron en la isla de la Reina de Arauquita Escuchando a los habitantes sobre una incursión militar venezolana que se presentó el pasado viernes Una reunión pues ahí amenas con los generales y con algunos funcionarios acá de Cancillería Donde pues se está evaluando la situación con respecto a la situación que surgió ayer Con respecto a la incursión del ejército venezolano acá al centro poblado Se puede decir que al centro poblado de la Reina porque está dentro de la isla Gaviotas Entonces pues ahí pues escuchando de igual manera interactuando con los demás presidentes de junta Y tratando pues de buscar alguna parte de algunas soluciones cuales podían ser al futuro Noticia La Lupa Araucana habló con la persona que envió a los militares venezolanos en territorio colombiano Eso de las 5 de la mañana iba subiendo y miré venían bajando una chalana así de hierro Con gente sí con unos militares no sé qué cantidad exactamente sí porque yo no los no los No los alcancé a... pero otro muchacho que bajaba compañero de nosotros Entonces a él sí lo abordaron y le preguntaron de que si era aquí la... donde ellos habían bajado aquí era Reinera Entonces él sí testigua de que habían aproximadamente 40 uniformados que andaban armados Que él decía que eran venezolanos porque supuestamente por el hablado eran venezolanos Uno de los canaveros de la isla La Reinera contó cómo sucedieron los hechos sobre la incursión militar venezolana Unos compañeros de trabajo que los miraron por ahí que a las 5 y media estaban por ahí en el río Paseando como si estuvieran en su país Habitantes de la isla La Reinera piden al gobierno nacional que no se quede en una sola visita por parte de los funcionarios de la cancillería Pues ya miramos la presencia pues de las fuerzas armadas acá, de la armada, del ejército Desde que pasaron pues los hechos Se están tocando pues incluso puertas para ver si con el gobierno central y los gobiernos pues Que les compete todo este tema con referente aquí a la isla o en materia fronteriza Para que también pues haya más presencia pero no presencia militar como les dije a los generales Sino presencia en materia de inversión pública donde usted muy bien sabe que la situación aquí es precaria Donde la situación es para uno salir aquí es bastante dispensiosa Donde necesitamos puente, donde necesitamos más ayuda para el sector agrario Donde necesitamos carretera, donde necesitamos colegio Donde necesitamos incluso en el departamento de Arauca universidades Entonces pues no tanto la presencia militar sino pues también la presencia de la inversión pública Luego de la terminación de la reunión la comisión de la cancillería colombiana realizó un sobrevuelo en el sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!